Líderes de las distintas comunidades del río Naya que hacen presencia en Buenaventura tienen agendado una reunión de concertación en el Ministerio Público para exponer las necesidades por las cuales están pasando a falta de garantías de atención de salud y de más necesidades básicas Una población aproximada de 4.500 personas entre campesinos, indígenas y colonos trabajadores que llegan de diferentes partes del país y que creemos necesario que como población que pertenecemos al Distrito de Buenaventura pues que tengamos el derecho a exigir nuestros derechos y a reclamar lo que realmente nos corresponde Lastimosamente y con pena nos toca decirlo el señor alcalde a quien también le apoyamos en el tema político y en la alcaldía está por parte de nosotros no ha tenido contacto, no lo distinguimos personalmente nunca ha oído nuestras inquietudes y nuestras solicitudes escritas y por eso nos movilizamos pacíficamente a crear un espacio con él y a formalizar una agenda de trabajo para que en los posteriores años la región del Alto Naya junto con nuestros hermanos afros que están en la parte baja pues podamos tener esas proyecciones hacia el futuro de esta población que está vulnerable en el Alto Naya El tema de salud, educación, el tema de saneamiento básico de agua potable la parte organizativa en las comunidades el tema de mujer, género, niñez, juventud, deporte todo, todo en el territorio no hay un ladrillo pegado por parte de la administración distrital y mucho menos departamental Según lo manifestado por el Defensor del Pueblo a pesar que los líderes erradicaron las solicitudes ante la administración distrital estas no han sido cumplidas El señor alcalde ha tenido pues toda la disposición de poder digamos establecer esa mesa donde se van a llevar esas peticiones puntuales que trae la comunidad y sobre todo nosotros como Defensoría del Pueblo Regional Pacífico y el Ministerio Público está interesado en que no exista de alguna manera violación de derechos humanos sabemos que las personas están en unas condiciones acá expuestas al aire libre organizar el tema de alimentación donde se pueda de alguna manera el tema pues de aseo y que tengan las condiciones dignas para poder en una mesa de diálogo concertar esas peticiones de alguna manera que están presentando y que son totalmente legítimas Se espera que el día de mañana después de la partida del presidente Gustavo Petro se llegue a un acuerdo con esta población que puede dar solución a las necesidades que se presentan Sí, mañana esperamos hoy hay una agenda importante con la venida del presidente de la república pero digamos que las necesidades de las comunidades digamos no tienen ningún tipo de prescripción o ningún tipo de tiempo se deben de atener de forma inmediata por eso debemos de hoy concretar el tema puntual de dónde va a ser el lugar donde se va a instalar esa mesa de concertación y que se puedan resolver reitero las peticiones legítimas que están presentando los miembros de la comunidad gracias 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 Gracias